¿Ustedes tienen historias paranormales o les ha pasado que lo han penado en alguna ocasión o no? Varias. ¿A ti te ha pasado? Pasan psicofonía y todo. ¿En serio? ¿Me estáis liceando? En mi casa donde yo penan. Pero cuéntame una verdad, ¿no me estáis engañando? A ver. En Colina, en el campo de una amiga donde hicieron la quintrala. No. ¿Qué te pasó ahí? ¿Qué hacía ahí? Fuimos a un paseo de un fin de semana a largo con varios amigos y estaba todavía en la carcasa de la grabación. ¿Estaban sobrios? Y los 15 que estábamos, los 15 vimos a una imagen de una mujer de blanco en el balcón mirándose, mirando hacia donde íbamos nosotros. Nosotros íbamos a hacer como una excursión a una iglesia antigua. ¿Desde la casa hacia donde ustedes? Avanzamos 100 metros y nos devolvimos. ¿Por qué no entraron? Pues estáis locos, porque ya si vimos esa imagen, imagínate en la iglesia lo que nos podíamos encontrar. Todos arrancamos, cobardes, todo. A ver si va con la quintrala. A mí nunca me han penado. ¿No? ¿Segura? ¿Ya? ¿Pero se te ha aparecido algún fantasma? Sí. ¿Se te ha aparecido algo? Pero a mí no me pena. ¿Por qué será? Porque mi espíritu está muy sano. No, a lo mejor se asusta un poco. Pero nunca nada te ha pasado raro. Así como... Si te han pasado cosas. Sí, pero que como no vi a esa persona, no sé quién es. ¿Qué te pasó? En mi pasillo, en mi casa, una vez yo sentía con un ex. ¿Y tu casa es cuál? Ah, no, otra casa. ¿Ya? Y caminaba y yo con mi genio digo, córtala, ¿cómo voy a entrar a la casa con los pies mojados, que no sé qué? Voy al pasillo, no había nadie. Y eso son como tres veces. ¿Pero estaban marcados los pies en el suelo? No, yo escuchaba así. Cuando comentan los niños... Ah, si tiene los pasos, ya. Y voy a mirar la tercera vez, ya enojada, voy a, obviamente, a buscarlo, porque yo dije, se me está escondiendo para que no lo reten. Claro. Y estaba en la visina durmiendo, ahí entro a mi casa, y yo estaba ordenando el clóset. Y cuando voy al clóset estaba toda mi ropa en el suelo. Y ahí me puse a rezar, y dije, ay, Dios, por favor, que no me penen, que no me penen, que no me penen menos en este momento. Y no pasó nada, menos mal. No me penaron. Ya, pero igual... ¿Cómo no? Si finalmente... Pero es una experiencia para la normal eso. Bueno, porque tengo que ver para creer, yo no creo... Ah, ¿tú lo asignás? Sí, a mí, no sé, que estaba enojada misma la vibra. Ya, pero, 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 pero nunca entró nadie a la casa. No lo vi, pues. ¿Sabes que a mí nunca me ha pasado nada? ¿A ti nunca te ha pasado nada? Por el estilo, pero yo, al revés de los escépticos, que dicen, no, yo no creo, yo sí creo. Y sería feliz de que algo así eventualmente me pasara. Trataría de sacarle toda la información. ¿Qué pasa más allá? Pero en alguna, en algún lugar, en algún lugar... Chumar. En algún lugar. Yo me muero si me aparezco yo en la noche. Hola, mi amor. Qué miedo. Pero ponte tú... Ya juguemos a la huija. Un ruido extraño. No, a la huija no, estoy enojado. ¡Ah! Un portonazo, nos están penando. ¿Qué pasa? Ay, güey, ¿por qué no hay tuba? Oye, nos pusieron a hablar de estos temas y ya se cambiaron. Cambiaron hasta el timbre. Cambió hasta el suelo. Nada tú, Pamela. No. Porque si son espíritus... Ya, güey, yo. Vamos a armar de valor. No. No, ¿sabes qué? Tú estás enfermo, oye. Oye, porque el chileno cuando es valiente se sube a los pantalones. No, oye, oye. Ya, niña Filipe. ¿Qué no va a ni mandar a la señora? ¿Quiere al tú manda a la señora embarazada? Ya, pero le voy a pedir algo. Si no es nadie... No, ahí estaríamos en problemas. Pero, ¿cómo no hacer tanto? ¡Oh! Vanessa Darocho. ¡Oh! Adelante, por favor. ¡Miriendo como una niña! ¡Oh! Doctor Fai. ¡Y Doctor Fai! ¡Bien, bien! Y él a Noel Noel. ¡Qué buena! La mejor dupla para hablar de experiencias paranormales, de misterios, de conspiraciones. Está aquí presente. Mucho que estábamos hablando de aquí. Sí, sí, sí. Vamos a saludarlo, querido amigo. ¿Cómo estás? Bienvenidos, porque hoy la noche es nuestra. ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué es lo que dirige que había fantasmas en este departamento? Lo que pasa es que nosotros estábamos viendo la última hora de Michael Jackson, que eso ya es un misterio. Sí, pues venimos de ahí ahora. Y nos vinimos para acá porque escuchábamos cosas como raras y siempre escuchábamos como bolitas, correr y cosas. Entonces le dimos a ver quién era. Es un espectro. Yo te dije quién era. Espectro. Espectro. ¡Fantasma! ¡Epectro! ¡Epectro, pues! ¡Epectro! ¡Usted es mínimo! Yo quiero preguntarle al doctor de inmediato, así de entrada. ¿Por qué no se lo va a preguntar a Vanessa? Porque Vanessa está prácticamente todos los días en contacto con lo paranormal. Pero usted es doctor porque es doctor en filosofía. ¿Sí? Sí, pues. Yo pensé que era doctor, doctor de esos de doctores. No, doctor de medicina, dices tú. No. Doctor en filosofía de la ciencia. Tengo dos másteres y, bueno, otras cosas. ¿Qué es el doctorado? Hay que agrabo. Yo nunca voy a pedir ser eso. Hay que agrabo. Tú no lo das ni para la doctora. Ahí. Nada. Ni la doctora. Oye, ¿a usted le ha pasado un efecto paranormal alguna vez, doctor? Mira, la realidad es que hay que ver para creer. Y yo he tenido al menos dos experiencias que nunca las olvido. Experiencias que se pueden llamar paranormales. Y ¿por qué son importantes para mí también? Porque al tener esa experiencia uno le permite abrir el campo de lo paranormal a la investigación. Pero si uno no hubiese tenido esa experiencia, quizá se hubiera cerrado ese mundo. Claro, no es objeto de interés. ¿Pero qué te pasó? ¿Lo viviste en carne propia? Por supuesto que sí. Hace mucho tiempo, muchos años, muchísimos años. ¿Se puede contar? ¿Se puede contar? Sí, sí. Mira, una vez estaba conversando con una especie de bruja, una persona, una mujer con mucha energía. Estábamos solos y en un momento dado estábamos a esta distancia, por ejemplo. A esta distancia. Y la conversación comenzó a tener unos matices de profundidad. Y en un momento dado ella me dice, no sigas con este tema. Que era un tema precisamente paranormal. Y cuando estábamos conversando, esto es efectivo, estábamos así y de repente, como que de la nada surgió un ruido así. Aquí al lado. Es como que si nosotros, Pamela, estuviésemos conversando acá y de repente alguien hace así. Un aplauso. Acá. ¿Pero fue así como un aplauso? Exactamente igual como lo acabo de hacer. Ambos sintieron y pensieron lo mismo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, ahí viene la investigación. Porque ¿qué es esto? Pueden ser nuestras propias energías de nuestro campo áurico y electromagnético que chocan y que hace ese ruido. Pero tú dijiste que estabas con una persona que... Sí. Que tenía mucha energía. ¿Qué te dijo ella? Ella me dijo... ¿Encontró alguna explicación? Ella me dijo, antes de escuchar ese ruido, ella me dijo a mí, no sigas. Claro. Y después de un par de minutos ocurre ese ruido, sucede y ella me dijo, viste, te lo dije. Parece que se estaban, porque cuando uno... Están manifestando. Se manifestando. Eso fue una cosa real que yo experimenté, que yo viví y que siempre la recuerdo. ¿Por qué? Porque me permite abrirle el campo a estos fenómenos que durante el siglo XX fueron disecados. Porque el siglo XX disecó todo lo que es el espíritu, disecó la filosofía, el materialismo irrumpe. Entonces, a propósito... ¡Ay! ¡No, por favor! ¡Por favor, no! Yo, permíteme... ¡Qué miedo! ¿Por qué le aplauden? Se lo está probando. Los cambios de inflexión de voz más suaves, por favor. No, 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 no. Porque hay algo muy importante que uno tiene que decir hoy día. Porque además en este departamento penan, entonces... Mira, yo al entrar acabo de ver una cosa. Permiso, pero ustedes tienen algo muy importante. Permiso. Mientras usted va, yo aprovecho de decir, doctor, que podemos comentar todos con el hashtag Noche de Misterio. Todos los amigos, los vecinos de arriba, de abajo, todos hablemos con Noche de Misterio. Esta es una representación de uno de los más grandes filósofos de la humanidad que se llama Siddhartha Gautama o Buda. ¿Por qué tan grande el nombre? ¿Por qué así es? Siddhartha Gautama, así es, o así se llamaba. O Siddhartha Gautama en el idioma Pali. Pero ¿por qué digo esto? Y me permito decir una cosa, queridos amigos, en casa. El Consejo Nacional de Educación, el 7 de febrero de este año, acaba de sacar a la filosofía y a las ciencias naturales del programa general común de todos los terceros y cuartos medios. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo vieron innecesario para ello. Mira, la razón es tremendamente negativa. Yo soy doctor en filosofía de la ciencia. Cuando se le saca al pueblo la filosofía, el pueblo está destinado a ser un pueblo de servidumbre y dominación. Por lo tanto, aprovecho este pequeño espacio, queridos amigos, para hacer una defensa de la filosofía. La filosofía es la madre del conocimiento y que no debiese sacarse de los programas de educación. Totalmente de acuerdo, doctor. Totalmente de acuerdo. Gracias por tomarme ese tiempo. ¿Tú te acuerdas del primer momento en el que viste algo? Porque tú estabas en la medicina veterinaria. Tal vez esto empezó más cuando eras chiquitita, no sé. Te pregunto, la primera vez que tú sentiste algo extraño. Yo, bueno, yo nací con esto, entonces, para mí era normal. Para mí era muy normal. Yo, de hecho, yo pensaba que todo el mundo veía lo mismo. Cuando tú ves algo y nadie te ha explicado que es extraño, freaky, como le dicen, tú pensás que es normal para todo. Pero, ¿qué veías de niñita? Veía muertos caminando, veía gente que atravesaba paredes, tal como en las películas. Y las películas tienen que estar basadas en algo así. Como la imagen clásica de Sexto Sentido cuando el niñito gira a la ventana del auto y se ve el hombre que falleció en bicicleta. Entonces, claro, yo los veía, ellos obviamente no se ven heridos, porque pasaron a otro plano donde están fallecidos pero no se muestran heridos. Lo que pasa es que en la película Sexto Sentido lo que hace es, si aparecieran normales, como realmente, no causaría el miedo que debe causar. Pero en general se ven normales, pero si ellos te cuentan de qué fallecieron. Pero físicamente, ¿cómo se ven? ¿Como nosotros o más borrosos? Se ven igual que nosotros, pero como que yo estuviera, como que tuviera un vidrio empañado entre nosotros dos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, de todas maneras. ¿Entre nosotros hay alguien? ¿Tú ves imágenes? ¿Cruzan imágenes por tu mente? Sí, cruzan imágenes. En este momento no hay nadie. ¿Ya? Ya, de hecho, con el tiempo yo después aprendí a cerrar el canal, porque era de todos los días. Hay muchas, a mi mamá la tengo soplutada en el cementerio general y voy nada, o sea, que si yo para su cumpleaños voy a verla, pero en general no voy porque termino muerta de cansada. Ahora, usted tiene un episodio cuando pequeña, usted prácticamente estuvo en coma y eso es al menos un elemento importante de toda tu vida. Sí, yo me estaba, bueno, mi mamá medio que siguió la leche y empecé a ahogarme y nadie se dio cuenta. Y llegué, fallecía al hospital, fallecía, clínicamente fallecía, estuve 10 minutos fallecida. Y yo creo que eso también a mí me ayudó a entender un poco este otro mundo, porque yo me acuerdo que yo no sentí miedo. Y uno puede haber dicho, bueno, era guaguita, igual, igual el miedo está desde que nacemos. Y yo nunca sentí miedo. Entonces, cuando yo hago los contactos y paso a este otro lugar sin traspasar, porque al traspasar yo me voy, siento que paso al principio, como al principio del camino de este otro lugar y no siento ese miedo. ¿Y recuerdas algún episodio, alguna imagen, alguna situación que se dio en ese momento? Sí, sí, recuerdo que uno cuando va pasando, uno entra como a un portal. Eso de que dicen, yo vi el túnel, el túnel es verdad. El túnel no es un túnel físico, pero es tan oscuro y al fondo se ve una luz que uno lo asocia a un túnel. Y uno pasando esa luz ya pasa a este otro lugar. Entonces, yo me acuerdo que cuando, chiquitita, cuando tuve este episodio, yo pasé hacia esa luz. Yo estuve en esa luz y había, me acuerdo, un río que corría de agua cristalina que, recuerdo perfectamente que el agua yo no la veía. Yo sentía el sonido. Era tan cristalina el agua que no se veía. Y de ahí, cruzando ese río que había un puente, es un puente pequeñito, cruzando ese puente ya uno pasa a este otro lugar. Es algo como, que uno lo describe y uno lo describe como muy físico. Es un lugar maravilloso donde yo sé que si yo estoy haciendo un contacto y paso ese puente, yo no vuelvo. Bueno, hay teorías, creo que lo hemos hablado con los dos en más de una ocasión, pero esta teoría de que cuando alguien muere no se da cuenta de su fallecimiento y permanece de alguna manera buscando su espacio. Deambulando. Deambulando en lo que eran sus mismos territorios, su casa, su hogar. Pero no todos, porque la gente que muere de enfermedad, enfermedades largas, enfermedades que han sido dolorosas, ellos se dan cuenta inmediatamente que han muerto. Las personas que quedan deambulando más tiempo son las abruptas. Un asesinato, un atropello, un choque, todo lo que venga contrario a lo que el destino nos tiene preparado. Y se quedan deambulando a propósito de lo que dice Jean-Philippe, buscando una explicación. Sí, sí. Incluso ni siquiera... O lisa y llanamente no se alcanzan a dar cuenta del estado en que están. Están los dos casos. Uno, que quedan deambulando, buscando o comunicarse con sus familiares, como para despedirse, que es lo que al final hago yo. Y también hay unos que quedan deambulando como que nunca fallecieron. Siguen haciendo su vida, la gente los ve en sus trabajos, de repente, oye, ¿sabes qué? Llegué en la mañana y Julito estaba ahí sentado trabajando en su escritorio. Porque ellos siguen haciendo su trabajo, no se dan cuenta de que no están acá físicamente. ¿Y eso es un plazo determinado? Yo doy tres meses, más o menos, que es el plazo que yo he demorado en hacer un contacto. Por eso cuando la gente me dice, mira, Vanessa, es que hace una semana murió mi papá, yo le digo, no, esperemos por lo menos. Por lo menos dos meses, que es el tiempo que demoran ellos en darse cuenta que no están. Siempre alguien que muere quiere, cuando tú haces esas canalizaciones o se comunican, ¿siempre esa otra persona que se supone que pasa al más allá quiere comunicarse o no es necesario? Puede ser que ellos quieran comunicarse y yo tengo que buscar a la persona, que es rara vez. Pero también sucede, y es que la mayoría de las veces, que los que quedan acá quieren saber cómo está. O sea, yo en contactos he... me acordé de un caso. Yo en contactos he visto hasta soluciones con el tema de testamento. Herencia. Testamento, herencia. Hay un caso que lo he comentado otras veces donde la mujer va a preguntar si estaba de acuerdo el marido que había fallecido en que la familia se estuviera peleando tanto por sus cosas. Por eso fue a preguntar y él en el contacto le dice que ella busque la tercera tabla de la cocina al lado del mueble verde. Nunca se me va a olvidar eso, esa imagen. Y yo le digo, y yo digo primero, tabla. Ya quedan muy pocas casas que tengan tablas en el piso. Sin embargo, ella me dice que ella venía de Chillán. Entonces era más probable que hubieran tablas. Bueno, me despido ese día a todo eso. Todos los que van a verme a la consulta yo les exijo, ni siquiera les pido, les exijo que graben con una grabadora, con un celular, pero que graben. Porque hay muchas cosas que se quedan en el fin entero, se olvidan y después, o que no coinciden en el momento, pero cuando lo escuchan con la familia dicen, sí, es verdad, esto pasó o este chaleco existía. Y esa vez me acuerdo que ella se fue inmediatamente porque viajó a Santiago a verme y se volvió a Chillán. Y llega a la casa y empiezan a buscar qué tabla era la del mueble verde. Y el mueble verde era un mueble de cocina antiguo, pintado a mano, con pintura que era verde. Y empiezan a golpear las tablas y ella me cuenta que empieza... Nada. Y la tercera sonaba como hueta. Y con un cuchillo levanta la tabla y estaba el testamento del caballero en un rollito. ¿Lo escondió ahí? Lo escondió ahí. ¿Y no le dijo a nadie? A nadie. La idea de él seguramente era antes de morir, decirle a alguien, oye, las cosas quedaron acá y todo. Y lo dejó escondido como para que nadie se peleara, o lo quisieran cambiar, o lo trataran de a él hacer cambiar de idea por algo. Y claro, falleció y no alcanzó a decirle a nadie, pero se lo dijo después en el contacto. Y la familia se arregló porque al final él dejó estipulado qué cosa era para cada quien. Y se solucionó todo el problema. ¡Qué genial! Bueno, son las historias que vamos a tener hoy día en esta noche de misterio. Doctor, por otro lado, también me gustaría saber cuál es el comienzo de este camino que hoy día lo ha vuelto tan popular. Pero, ¿cómo comenzó esto? Porque usted está más vinculado al periodismo. De hecho, tenemos algunas imágenes, ¿no? ¿De la universidad? De la primera etapa periodística de Cristian. Yo quiero ver eso. Mira, no sé si las podemos ver de inmediato. En medio de la verdadera esperanza de nuestro país, comienza a celebrarse el 18 de septiembre. Mentira que eres tú. Nosotros somos el presente. Ustedes se han preguntado en qué consiste el espíritu de fiestas patrias. ¿Usted se lo ha preguntado, señor alcalde? Sí, y me lo intento responder. Creo que es una fiesta en la cual uno mira la historia, mira las raíces de nuestro país. En este caballo, Pedro Valdivia trajo la raza española. Se mezclaron con los indígenas de nuestro territorio y aparecimos nosotros, los chilenos. ¿Usted celebra el 18 de septiembre? Sí, porque estoy en cierta en la ciudad. Tres minutos nos demoramos en la comuna de Uñoa para conseguir lo que queríamos. ¿Droga? Esta es una caleta de marihuana de 2.000 pesos. Es tan fácil conseguirla que con razón el consumo de droga en el país aumenta día a día. Pero esto es solo el comienzo de una realidad que revela peores problemas. Pero el río no se va a llevar el problema de la droga en Chile tan fácilmente como se lleva estas hojas de marihuana. Si usted tome conciencia real del problema que significa. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Son buenos recuerdos porque... Doctor, fuera de pauta, ¿ese río dónde está ubicado? Para saber. ¿Pero era verdad que la marihuana era verdaderamente? Era verdadera y en ese documento de prensa de la red de hace, piensa tú, hace muchísimo tiempo... Eso ha sido el año 93. 92, 93. Sí, por ahí, por ahí. Me acuerdo, ¿no? Que parte del reportaje... ¿Y dónde consiguió esa marihuana? No, lo fuimos, vamos, era ya detrás del estadio nacional. ¿Era un kilo pero dejó ir solo eso? Y grabamos, grabamos en aquel entonces lo fácil que es conseguir, bueno, estas cosas, estas plantas enteógenas. Pero el problema es mucho más grande. Ahí comenzamos, pues, hace mucho tiempo de periodistas. Claro, ¿y ahí cuándo se produce el giro hacia...? ¿Estás bien? Perdón, fue el pepinillo. ¿Hacia dónde? Mi brazo, mi brazo, resuelto. Me está penando el pepinillo. ¿Cómo se me dio el brazo suelto o evítame? Te he dicho, don Felipe, el papelillo se tranca. El papelillo se tranca en la campana, en la campana. No, pero ¿en qué momento se produce el giro hacia las ciencias ocultas, hacia lo paranormal, las conspiraciones? Mira, en palabras muy breves, en realidad uno comenzó como periodista profesionalmente, pero mi investigación sobre los enigmas habían comenzado cuando entré en la universidad. Ahí mismo comencé a investigar sobre el origen del hombre, la existencia de Dios primero, en una tesis de bachillerato. Después, sobre el origen del universo y la teoría científica del origen del universo, la teoría del Big Bang. Y después de trabajar, me acuerdo que después de la red estuve de corresponsal de la NBC mucho tiempo. Y en el año 1998, recuerdo que tomé la decisión de retomar con mucha más profundidad el área académica. Y ahí comencé a profundizar estos temas del origen del universo. El origen del universo me llevó al origen de las grandes civilizaciones. Pasaron 25 años y me di cuenta que había investigado grandes enigmas de la historia. Y fue el año 2011 cuando decidí hacer un ciclo de conferencias titulados Grandes Enigmas de la Historia Universal en Providencia. Uno de los enigmas eran los mayas. Y ahí la televisión me comenzó a llamar. Y de ahí estuve todo el 2012 en Canal 13. ¿Y el nombre, el Dr. File, de dónde viene? ¿El Dr. File? ¿Quién te lo puso? En la red. En la red me pusieron Carlos Ló y todo el equipo, Jorge Abad, el Ignacio García. Tú digas ese programa, ya, Filipe. Sí, ¿no es verdad? El mentira. Claro. Cuando empezamos juntos ahí, bueno, usted llevaba algo de tiempo más. Y ahí me pusieron Dr. File. Y ahora toda la gente me dice Dr. File. Pero por los documentos. Por supuesto. Yo tengo una página que se llama Doc Files. Los archivos del doctor donde voy guardando mis cosas. Tengo otra página que se llama Academia.University. Y ahí voy poniendo mis cosas. Entonces, Doc Files. ¿Y haces clases? Hago clases, sí. ¿Y qué te dicen los alumnos cuando dicen, ah, mira, el profesor es de la tele? Yo creo que tiene más alumnas que alumnos. Mira, es 55-45%. Ah, viste. Como Piñera, como Piñera. Claro. 55% mujeres, 45% hombres. ¿Y tú hablas así siempre? Sí, bueno. Sí, es verdad. Siempre hablar igual. Yo pensé que cuando llegó al programa, él dije, ah, ya. Está hablando porque es un personaje. No, háblase. De hecho, te está contando cómo fue a comprar el parista. Igual. Habla. Sí, sí, sí. Habla igual. Habla igual. Y bueno, y ahí comenzamos con las cosas. Me he dedicado a investigar grandes enigmas de la historia. Oiga, Doc, y a propósito de también la misma forma de hablar, porque encuentro que en ciertos aspectos hay algo parecido. Sí. Amaro Gómez Pablo fue compañero de la universidad. Hola, Cristian, ¿qué tal? Me da gusto verte así, reconocido por tus muchos méritos en la televisión. Pero el público no sabe que fuimos compañeros de universidad cuando estudiábamos periodismo. Y a la hora de las confesiones ignoran algo que nunca he dicho. Es verdad, lo admito. Sentía una saludable cuota de envidia. Porque ocurre que en ese entonces yo tenía a Josefa una motoscooter roñosa, pero fiel, de apenas unos 50 centímetros cúbicos, de segunda o tercera mano, y me veía francamente ridículo en ella, porque sobresalía mi cuerpo sobre esas dos ruedas. Y tenía una novia y, bueno, tenía que apedalear afanosamente en cualquier semáforo para agarrar vuelo. Y tú, sin embargo, andabas en una flamante moto deportiva de 750 centímetros cúbicos. Lo humillabas. Acelerabas, te ponías al lado, ronoreaba el motor, sudabas de tosterona y salías raudo, perdiéndote en el horizonte los cabellos de tu novia al viento. Y, sin embargo, la mía nunca supo de aquello. Pero sigue así, porque la carrera es larga y me da gusto verte pasándolo bien en lo que haces. Así es que, cariños, abrazo, Dr. Fang. ¡Dr. Fang! Amaro, te enviaste un saludo. Amaro, gran compañero de universidad, gran amigo también. Bien, nosotros, mira, cuando era yo corresponsal de la NBC, él era corresponsal de la CNN, trabajábamos en la misma corresponsalía, él despachando para CNN, yo para la NBC. ¿Quién era más importante en ese momento? ¿Como cadena de televisión o como ellos? Ambas. Dos. Amaro siempre ha sido más importante. Y Amaro siempre ha tenido, y Amaro, ojo, yo andaba en mi super GSQR 750 Suzuki, que se le dice en la camello, así como él le puso Josefa, mi moto se llamaba la camello, porque fue la primera moto réplica de carrera que salió el comercio, año 1986. Yo tengo corazón de motoneta. ¿Y qué pasó? Claro, yo andaba en mi motito, que era mi motaza, pero el Amaro en su Josefa de 50 centímetros cúbicos, sentaba a las pololas más bellas de toda la universidad. El Amaro pololeó con las más bonitas de toda la universidad. No le llegan los talones, Amaro, y acuérdate que Amaro también fue el hombre ideal, ganó todas esas cosas. Tú no, 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 tú no. No, no, no. Ay, verdad, porque usted fue soltero. Muy superficial. Eso no era para ti. No. Pero Amaro, le mando un saludo, porque gran amigo, muy inteligente Amaro, un gran periodista, mejor amigo en todo. O sea, podemos decir que no importa el tamaño del motor. Del motor. No importa el tamaño del motor, lo que importa es tener una buena conversación. El buen rendimiento. El buen rendimiento, el buen rendimiento. Y Amaro, acuérdate que en aquello entonces, hace más de 20 años, la llevaba, bueno, la llevaba hasta el día de hoy. Tiene éxito el hombre, tiene éxito el hombre. Era rompecorazones, imagínate. ¿Y us? ¿Y us? Yo no, yo no. Me podéis creer que subían los videos de la hermandad a la página de la hermandad. Y eran dos o tres que comentaban, bueno, el programa, qué interesante, o morí de miedo, la pagué, me dio miedo. Y el resto era, Felino, dame un hijo, Felino, te amo. ¿Felino? Felino. Sí, Felino le ponían. ¿Por qué Felino, Doc? ¿Siempre le dijeron así? No, 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 no. Ah, fue los ojos. No está porque acá. Felino. Felino le ponían esas cosas también. ¿Leon o los Andalcats? Sí. ¿Pero qué voy a andar dando hijos si ya tengo suficiente hijos? Ya va, ya va. Ya va. Ya va. Fue este papá muy joven, ya vamos a hablar de eso. Sí, fue este papá muy joven, fue muy entretenido, porque la otra vez veníamos en La Habana, Camino a Viñez. Y el Doc me dice, bueno, yo tengo hijos de toda la edad, tengo todos los problemas que te voy a imaginar en una casa. Desde... ¿26 años la más grande? Claro, porque está ahí, no sé, ¿el más chiquitito que edad tiene? El Batista tiene 7 años. 7, imagínate. La Olimpia tiene 10 años, esos son nuestros hijos. Mi señora, por otro lado, mi hijo es postizo, el Tomás de 24, la Josefina de 20, y mi hija, mi querida Maquita, que tiene 26 años, que ya es una mujer. ¿26 años? 26 años, independiente ya, publicista, grado y gente. ¿Y a qué edad tuviste tu primer hijo, entonces? Mira, yo me acuerdo que supe que yo estaba en tercer año de la carrera de periodismo, cuando supe que iba a ser papá. Es decir, tenía 20 años. 21 años, 20, 21 años. Y habrá nacido a los 21 años. Muy joven. Sí, fue una etapa, siempre digo, fue una etapa dura, porque... Tiene que trabajar y estudiar. Claro, no tenía un peso, me acuerdo, en la universidad. Tenía moto, pero no tenía plata. Claro, tenía moto, no tenía plata. ¿Pero cómo lo hacías para pagar? ¿Trabajabas en otra cosa? Sí, trabajaba en las noches. Trabajaba en las noches, me acuerdo. ¿Y un día es tu cuerpo? ¿Cómo? ¿Y un día es tu cuerpo? ¿Cómo? ¿Trabajaba en las noches? No, lo que hacía en la noche... El hombre de la misma. ¿Cómo es? ¿Y cómo es cuando nadie aquí era hecho? ¿Cómo se llama? Trabajaba de barman en algunas discotecas para volver a ganar un poco de plata. Y también hacía fiestas, por ejemplo. Las fiestas en la universidad. Yo organizaba las fiestas y con eso me podía rescatar un poquito de plata. Y empecé a hacer, como fui papá muy joven, hice toda la práctica profesional en cuarto de la carrera. Entonces empecé a trabajar en la red desde temprana. Yo comencé en la red cuando la red tenía seis meses de vida. Ah, partiste, ah, ¿el 91? Claro. ¿Mayo del 91 partió la red? Efectivamente. Seis meses después, ese mismo año, yo comencé a hacer la práctica. Entonces eso me permitió durante todo quinto año poder trabajar los fines de semana y sacar un poquito de plata. Pero si no hubiese tenido a mis padres cerca, quizá no hubiese... Sí, los papás son tan importados. Papá, lo amamos. Mi mamá sobre todo, así que... Pero así es la vida, se va forjando con cosas. Y a propósito de los hijos, Vane, tú también tienes un niño. ¿Dos? Tengo dos. ¿Dos? Sí, 14 y 16 años. Y aquí tengo una pregunta que cae de cajón, porque siempre se ha dicho que el don que tienes tú es heredable. A veces dicen que es desde la abuela a los nietos, pero en el caso de tus hijos, ¿ya se siente algo? Mi mamá tenía el don, lo saqué yo y no sé si feliz o lamentablemente lo tiene mi hijo mayor. Ah, el 16. Sí, el 16 años. ¿Y desde chiquitito te ha comentado? Sí, coincidimos en cosas tan simples como que vamos a un lugar y de repente se queda pegado y me dice, ¿lo viste mamá? Uh. Y yo, de primera que me hacía la loca, debo reconocerlo, de primera, no, sí, hijo, ya, hagamos otra cosa. Y después ya era... Ahí está en pantalla tu hijo. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Fernando. ¿Y qué te dice a veces, uy mamá, viste esto? Sí, o de repente se acerca alguien y me dice, uy mamá, es que la energía de esa persona me paró los pelos. Y siendo que yo nunca le he dicho, hijo, tienes que hacer esto. Hijo, aprende a hacer... Nada, yo lo único que pido es que ojalá no se dedica a esto, porque haciendo esto uno... Pierde la vida, pierde la vida personal, familiar. Yo salgo a comprar con él, me han pasado muchas veces donde andamos comprando con él. Y la gente me para. Claro, los saludos, videos, fotos, me encantan. Yo digo, siempre estoy aquí por la gente que cree en mí. Y soy eternamente agradecida y me pidan mil fotos, mil saludos de Alianza y todo, lo voy a hacer con gusto. Pero cuando la gente se acerca con las fotos de los fallecidos, mientras estoy comprando un par de zapatillas, eso quizás para mí no sea tan fuerte. Pero para él sí. Y lo hacen cuando estoy con él. Claro. Y eso es lo que a mí me marcó mucho una vez que una persona me dijo, no, mi guaguita falleció y todo. Y me muestra una foto y dije, la foto de la guaguita. Y claro, la foto de la guaguita, pero en la urna, en el ataúd, estaba fallecido. Entonces, y eso lo vio mi hijo. Entonces eso a mí yo dije, no, no, no. No puedo permitir que traspasen ese... Ese... No, porque hay que tomar una distancia. ¿Cómo lo protege? ¿Cómo conversa o qué le dices a él? Porque me imagino que sus amigos deben saber. Sí. Algunos amigos lo deben tomar muy bien, pero otros amigos lo deben tomar muy mal. Gracias a Dios. Se deben burlar, no sé. Gracias a Dios, que ese era mi miedo. De hecho, yo lo dije un día, yo dije a mis hijos, alguien los trata mal por lo que yo hago, yo me retiro absolutamente de lo que hago. Puedo hacer cualquier otra cosa por ellos, pero yo me retiro de esto. Y sabes que he tenido la suerte, y han tenido la suerte de que, al contrario, la gente los quiere mucho. En el colegio son la sensación. Todas las profesoras lo quieren, todos, porque saben que esto no es un juego. Quizás si yo hubiese estado metida en algo extraño o en alguna polémica, no sería bueno para ellos. Pero me ha costado tanto llegar donde estoy que la gente lo ve también. Y a mis hijos jamás han tenido un problema, gracias a Dios. Y también, es muy, uno, como hemos trabajado en la hermandad mucho tiempo, uno se da cuenta como quedan las personas después de conversar con Vanessa. Es decir, mira, al margen de cualquier cosa, las personas quedan más tranquilas. Entonces, hay que uno tiene que siempre darse cuenta que hay un mundo. Y creo que esto es una cosa que me gustaría siempre comentarla, porque durante muchísimo tiempo, sobre todo durante el siglo XX, todo el campo espiritual del ser humano, todo el campo metafísico, se derrumbaron. Comenzó un mundo ultramaterialista, antimetafísico, antiespiritual. Y afortunadamente hoy día estamos en una etapa donde este mundo espiritual se está volviendo a abrir, porque la realidad tiene ese ingrediente material y físico, pero también tiene ese ingrediente espiritual. Y en la hermandad, gran programa, pudimos abrir un poquito el espacio a esto de lo, bueno, de lo que está más allá de lo evidente. De hecho, yo trabajo mucho con psicólogos, psicólogas, psiquiatras, que de hecho el psiquiatra es el único que puede, ¿cómo se llama? Recetar un diagnóstico de algo, con receta. Con receta, y me llaman y me dicen, Vane, ¿sabes qué? Tengo un paciente que ya llevo 10 años con él, tratando de que pase el duelo, de que sane, y no puedo. Y me dicen, poxa, velo tú, te lo dejo, o sea, yo no quiero empastillarlo más, porque ¿qué haces? Al final la pastilla te tapa la pena, tú sigues viviendo un mundo feliz. Pero tú dijiste, mi hijo tiene el don, no sé si afortunado o lamentablemente, quiero saber por qué lamentablemente. Que primero ellos, cuando se quieren comunicar con nosotros, ocupan la energía mía, más los que estén cerca. Por eso cuando hago canalizaciones pido que máximo puedan ir cuatro personas, que estén presentes, que hayan conocido a la persona que falleció, para que así no ocupen solo mi energía, sino que también el de los demás. Pero llega un momento donde la persona está tan enojada, porque uno dice, claro, los que se van a este otro lugar, que ya trascendieron y todo, no sienten rabia. Sí, sienten rabia igual. Y están enojados quizás por algo que están viendo acá. Cosas tan simples como que estén enojados porque la persona que quedó acá no quiere ir al médico, o enojados porque la persona que quedó acá se quedó con todo y dejó vacío. Pero esa persona que muere, ¿los ve a nosotros? Todos. ¿En serio? Ven todos. ¿Ellos lo único que no pueden hacer? ¿Hasta cuando uno habla mal de esas personas? Sí. ¿Se sienten? Sí. Porque yo pelaba varios. Sí. No creo, Pamela. Oye, Pamela, ¿tú has tenido alguna vez una experiencia paranormal? No mucho. Y de hecho le contaba a mí, no se me ha muerto nadie. Sí. Gracias a Dios. No tengo cercanos tampoco que se me han muerto. Yo estoy muy chica y mi familia es chica. Entonces no tengo mucho... Sí, cuando tú a veces, cuando estaba con Vanessa, uno dice, ay, ya, será verdad o mentira. Porque es como, ay, ya, a lo mejor es mentira, a lo mejor es chanta, ay, que no sé qué. Y yo, de hecho, te lo pregunté un día, te pregunté, ¿es verdad lo de la Vanessa? Y él me dijo que sí, tienes que conocerlo. ¿Cuánto te da? Y ahí, te conocí, po. Y las veces que he tenido contacto fue que estábamos haciendo un día, el matinal, para... Que me llamó la atención para... El caso de la muerte del carabinero. El carabinero. Que se cayó de la azotea, lamentablemente. El caso, su edificio no tenía las llaves y pasó por fuera de... Lamentablemente y se cae el piso y estaba la familia. En diciembre fue esto. Y ella va a la casa de... No me acuerdo cómo se llama. Visila. Visila. Y súper afligida. Y me pasa lo que tú dijiste recién, de que la gente queda súper contenta. Entonces, cuando ella le dice, tu marido en este momento está presente, y me dice que te haga así. Y ella dice, esto es yo. Y yo no lloro nunca, porque yo no puedo como traspasar el límite entre lo que estoy haciendo y la emocionalidad. Porque si no terminamos llorando. Yo soy súper llorona. Como los periodistas. Y en ese momento... Y en ese momento... Y en ese momento... Y le hace eso y le dice, te amo todas las mañanas. Explota a ella en llanto. Y yo también me fui con ella, porque no pude aguantar, porque él fue tan fuerte, que él me decía que quería que yo le hiciera a ella así. Y él todos los días me decía así. Y a propósito de eso mismo, Vanessa, ¿cómo tú cuentas lo que esa persona quiere transmitir o quiere comunicar a los deudos, digamos? Pero de manera lo más fidedigna posible. Porque tú acabas de decir, tratas de no involucrarte mucho. Pero, ¿cómo lo mides eso? Porque también se supone que lo que esa persona quiere comunicar, tú lo tienes que hacer de manera absoluta. Igual, sí. Aunque hablen mal. Y le molestan. Sí. Ay, sí. Bueno, me han pasado casos donde he hecho contacto y la persona habla con mucho grabado. ¿De verdad? Claro. Mucho. Entonces, si la persona... ¿Qué pasó con una persona conocida? No sé si se puede revelar el nombre. Yo tengo entendido que sí, pero que lo dijo es mentira una vez. Paulina Nin. Paulina Nin. ¿Ya? Sí. Donde... Buena bala chuchala, señora. Perdón. Era, pero... Ya. Está bien. Sí. Pero era como una chucha divertida. No era así como rota, Nina, era divertida. Entonces, claro, yo tengo Paulina Nin al frente mío y yo decía, chuta, esta persona que me está hablando habla... O sea... Lo estoy conociendo y voy a empezar a chuchetearla. Claro. Y me complico y me complico y Paulina me dice, dime todo. Y yo le digo, pero es que Paulina, es que... No, dime todo, tal cual. Y se puede decir hasta ahora, sí. Sí. ¿Qué querís, cabre mierda? Le dice. Y yo le digo eso a la Paulina. Le dice, mira, dice... ¿Qué querís, cabre mierda? Claro. Es mi mamá. Mi mamá siempre me decía igual. Con cariño. Se amaban, pero siempre le decía igual. Y de hecho, todo el contacto fue igual. Todo. Nos pasó una cosa muy, muy heavy. Que esa fue como... Fueron dos cosas principales que a Paulina dijo, no, esto es... Le decía mi medalla, quiero mi medalla, mi medalla, mi medalla. Y yo decía, Pauli, ella busca su medalla y dice que tú la tienes y que es su medalla y su medalla. Y la dibujo, me acuerdo. Pesco una servilleta o un lápiz y se la dibujo en una servilleta. Estábamos en mi casa. Y se la lleve. Y me dice, no, 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 no me calza, no, no. Le digo, sí, es como hexagonal y tiene como una imagen adentro, pero no es un niño, es un ángel. Ya. Y se llevó el papel. Y después llegó a la casa a buscar entre sus joyeros y encuentra la medalla y era idéntica. Era hexagonal y tenía un ángel, esos ángeles que son como niños con elitas. Y ahí se acordó ella que esa medalla la mandó a hacer después que falleció su mamá y no se acordaba. Y la medalla anduvo perdida mucho tiempo. Y cuando pasa esto, va a buscar entre el joyero. El joyero estaba encima. Encima. O sea, no pasó hacia abajo ni estaba en un lado, estaba encima del joyero. Y lo otro que nos pasó, que Paulina le pregunta por alguien en específico, un hombre. Y la mamá le dice, por todo lo que ha hecho, se va a tener que arrastrar como un gusano, le dice. Paulina, que me deje mentirosa porque ese día quedamos así. Se va a tener que arrastrar como un gusano. Dice, eso, chicos. Nosotras estábamos tomando, pues las dos somos cafeteras a morir. Estábamos tomando café hirviendo y sale un gusano de adentro de la taza el café vivo. O sea, que tú metías ahí el dedo y salías ahí con hueso. El café hirviendo y sale el gusano así por la taza. Y sale de la taza. Y con la Paulina quedamos así. Dice, no, está cuestión de... Y lo toma Paulina entre su shock. Claro, en los nervios. Lo tomó con cariño y dijo, no, hijo, porque si este gusano representa a este hueón y yo lo mato, se va a morir. Te lo juro, con esas palabras, y lo dejó en una plantita que yo tenía. Si representa a este hueón, no lo voy a matar yo. No quiero ser asesina. Y lo dejó en una planta en la casa. Que se arrastre nomás. Te lo juro. Eso es paranormal. Aquí y donde sea. Porque ellos pueden tener esa energía tan heavy que uno dice a veces, no sé, se cae algo. Lo que pasa es que ellos ocupan energía. Y es una energía muy potente. Pero cuando se materializan esos gusanos, como hay declaraciones también, ¿te acuerdas? Es el cuadro El Niño que Llora. Es muy famoso. Y hay muchas declaraciones, testimonio, porque en eso uno se basa, de personas que dicen que detrás del cuadro muchas veces se encuentran gusanos. Gusanos. Pero cuando aparece un gusano, eso es ya una presencia negativa. De todas maneras. El diablo, de todas maneras. El diablo puede ser. Sí. ¿Puede ser el diablo? Puede ser el diablo. Uno tiene que saber una cosa. Que durante el último tiempo hay una teoría ingenua sobre el diablo. La teoría ingenua es decir que el diablo está en uno mismo, que uno hace la maldad. Y no reconoce la realidad de la entidad negativa afuera de uno. Es decir, el diablo en realidad bajo la demonología, así como domina las almas, domina la sociedad, domina los gobiernos de la tierra. Está en todo. Está en todo. Así está afuera. Pero todos tenemos un diablo. Mira, no, no. Ahí, o sea, la entidad negativa se manifiesta en tres secuaces, por decirlo así. ¿Los tres? Yo sabía que yo tenía que ser. Mira, ahora por ti, pero ¿por qué no lo hago nosotros? ¿Qué metieron? Uno es Lucifer. Claro. El otro es... El portador de la luz. Claro. Uno es Lucifer. Otro es Belsegú. Belsegú. Y el otro es Leviatán. Leviatán. Esos tres se manifiestan, digamos, en la trinidad diabólica. Esa trinidad diabólica y el diablo, uno tiene que saber. Existe también afuera. Es decir, es una realidad afuera del ser humano, parte de la lucha cósmica. A propósito de esas entidades malignas, bueno, hay imagen, tenemos una imagen que tiene un carácter inédito de la misma hermandad. Una imagen que llama mucho la atención. Vanessa, acá me gustaría que tú nos expliques bien qué es lo que sentiste y qué fue lo que pasó. Y como siempre, yo sé y entiendo que hay muchas personas que son escépticas, que no creen en esto. Pero yo siento que siempre es muy bueno poder escuchar y ver con respeto. Después cada uno juzga su propia opinión. Esto es una imagen inédita de la hermandad. Acabo muchísimo de estar en la casa, me preguntó por la experiencia. Sin embargo, me duele mucho el cuello, como me enteré en la mitad del cuello. Siente que... Me duele el cuello, pero me duele... ¿Tú percibiste lo cortado, lo que él nos dijo? Absolutamente. Quizás nos quería dañar de alguna forma. Es que me duele mucho el cuello, ahora ya no me duele. Pero yo sentía que me tenían tomado el cuello, más el gorro que me tocaron bajando la escalera. Entonces alguien nos está diciendo, ¡Ey! Estoy aquí, no te olvides que estoy aquí, este es mi lugar. ¿Quieres parar un rato? Sí. Paramos un ratito. Sí, siento muy duro el cuello en ese sector. Es increíble. Pero de verdad me dolía mucho. Muy tenso. Muy tenso. Y como que me llevaban de ahí, del cuello. Es agresivo, no me gustó. Porque a veces vivió algo físico, yo, físico. Pero esta vez yo sentía que me tenían de aquí y él dice que sí. Paramos un ratito. ¿Dónde estás? Ahí. Ese caso fue un colegio y que de hecho los mismos del colegio nos llamaron para que fuéramos a ver. Porque esa entidad se había aparecido también en las cámaras. Yo soy súper crítica cuando veo imágenes. Yo primero las reviso y las reviso y reviso. Porque hay imágenes donde uno ve una sombra y es un simple bichito que va caminando por la cámara de la cámara de seguridad. Y muchos dicen, no, es un fantasma. No, es un bicho. Que está tan cerca del lente que se ve difuminado. Y parece perfectamente un ser caminando. Revisamos esa imagen y dije, no será un bicho. No será un bicho que está pasando por allá. Vamos a ver. Y fuimos y de verdad que es heavy. O sea... Pero que era un internado hace años atrás. Era un colegio que está funcionando actualmente donde los niños sentían que les movían las sillas en las salas de clase. Donde salían, no sé, un día viernes, dejaban toda la sala ordenada y el día lunes volvían y estaba todo desordenado y la sala había quedado cerrada. Lo que nos pasó esa vez fue que yo les digo a los chicos, andábamos con Viguito de hecho, les digo, ¿sabes qué? Quiero hacer una psicofonía. Porque yo sé que quieren hablar. Y no por no hablar a través de mí, sino que el resto, que ya estaban todos asustados, sientan sin que yo intervenga. Expliquemos que una psicofonía es cuando se registra el audio y se escucha alguna voz que interrumpe la frecuencia. Y que en el fondo la cinta sirve como de canal. De canal. Entonces yo dije, ya, todos en silencio, nadie hable nada, nadie se mueve de aquí. Para que no se preste para que uno habló más allá o se cruzó algo los micrófonos, nada. Y me acuerdo que yo le estoy preguntando, le hago unas preguntas, le digo, ¿quieres que nos vayamos? Y dice, sí. Así. Sí. Y era un niño, era como un niño. Sí. Y después le decimos, yo le digo, hay más gente, hay más niños acá. Y me acuerdo que pregunto, ¿con quién quieres? No, alguien del equipo pregunta, ¿y con quién te quieres comunicar? Y se escucha, pero clarísimo, ella, la rara. Ella, la rara. Ella, la rara. Ella, la rara. Y yo era la única mujer que estaba ahí. Entonces, de ahí en adelante, y la más rara. Sí. Sí. De ahí en adelante en la hermandad me decían, ella, la rara. Ella, la rara. Porque de verdad que fue increíble como de estar todos callados, escuchar la grabación y se escucha clarísimo, ella, la rara. Pero, se supone que quería... Quería comunicarse conmigo. Claro, pero... Pero quería que los demás se fueran. Y tú sientes que los... ¿Quién es el que te ataca finalmente? Sí, sentía un hombre. ¿Quién te intenta buscar? Como un profesor. Me toca, claro. Pero me agarra... Pero el profesor le pegaba a los niños. Sí. Sí, claro. Yo siento unos dedos así como en pinza que me agarran en el músculo del cuello. Ah. Y de ahí me tiraban. Y le digo al equipo, paremos, porque me dolió y tenía rojo. Tenía los dedos rojos marcados. Pero cuando ocurren esas cosas, ya son entidades que no son fantasmas. O sea, son, pero malos. Malos. Están malos. O sea, ahí estaba... Estaba... Son esas... Esperando. Cuando uno de repente ve en las recepciones de un... Edificio. De un edificio. Viste que una vez que una señora iba caminando, pum, hizo el desploma y se cayó. La empujaron hacia atrás. Claro. Y ella decía, iba con mi hija, ¿cómo yo me voy a querer caer? Sí. Lo que pasa es que muchas... Mira, los fantasmas muchas veces, según los estudios, tú los puedes ver. Incluso los puedes grabar. Pero no te hacen daño, no se manifiestan. En muchas ocasiones son entidades diabólicas, pero obviamente tal, demonios. O fantasmas que murieron y que están muy enojados con la vida. Y ahí ellos te pueden hacer daño. Es decir, no los ves, pero los puedes sentir. Eso es la... Doc, ¿y hay alguna explicación científica? Porque a veces se habla de variaciones abruptas de temperatura, por ejemplo. Que uno ingresa a un lugar donde hay fantasmas y está mucho más frío. Sí, que pasó algo ahí. No, como decía recién, van manifestaciones físicas. Olores. Psicofonías, olores apodidos. ¿Hay algo científico que pueda validar, no sé si fantasmas, pero por lo menos otras energías presentes? La ciencia, queremos la verdad. Sí, otras energías sí, pero en realidad la ciencia opera con un método que implica la repetición del experimento. Entonces, claro, estas cosas que ocurren no se pueden repetir. Entonces están al margen del método científico. La ciencia no puede hacer que aparezca, si tú tienes una lectura y te ve un fantasma, o tienes un contacto, o experimentas ese fenómeno paranormal que les conté al principio de ese golpe, no se puede repetir. Por lo tanto, la ciencia no opera en ese sentido. Esta disciplina se valida por las experiencias particulares. Pero, y aquí está lo interesante de todo, con todo lo que ha sido la física cuántica, la física de altas energías, o la física de lo pequeño, que es lo mismo, es decir, la de los átomos. Esa física de altas energías, para, por ejemplo, investigar el mismo Big Bang, ha permitido abrir la ciencia realmente a un mundo metafísico. O en palabras muy sencillas, la ciencia de altas energías ha descubierto un mundo espiritual. Y eso es muy relevante, porque ha descubierto energías que existen, pero que son virtuales, partículas que no tienen masa, por ejemplo, pero que generan energía. Entonces, gracias a la ciencia, particularmente a la teoría cuántica, uno puede abrir la investigación a estos mundos que están más allá del mundo material físico que tocamos. Eso es muy relevante, porque la misma ciencia, la misma física que fue ultramaterialista, al penetrar en el origen del universo y en estas energías de lo pequeño, descubre muchas energías, muchas dimensiones distintas. Fíjate tú, que hoy día, grandes investigadores de la ciencia, físicos puros, como un ruso que se llama Andrea y Linde, entre otros tantos, ya hablan de que aquí mismo hay más de 11 dimensiones. Nosotros aquí vemos, y los dos amigos, vemos cuatro dimensiones, son cuatro. Ancho, alto, largo, que forman el espacio y el tiempo. Ah, también. Espacio y el tiempo, son cuatro. Pues bien, ahora se sabe que en esta realidad, al menos científicamente comprobadas, hay 11 dimensiones distintas que están conviviendo acá. Tres de ellas, según las declaraciones de este gran científico ruso, propiamente tal, dimensiones espirituales. Que es como... Entonces, eso es muy hermoso. Es como la onda metafísica que propone la película Los Otros. Eso te va a decir. Claro, finalmente, todo el rato la película habla de los protagonistas como los que los están penando. Y eran ellos los que estaban en el lugar. Vamos a hacer el spoiler igual, porque la película ya muy vieja. Si no la viste, ya pasó ya. Pero finalmente... Pero en general la gente, yo creo que es ver para creer. Pero a propósito, antes de ir con el video, una cosa muy cortita a propósito de lo que acaba de decir Dr. Fay. Pero bajo esa lógica, entonces, ¿sólo necesitamos a personas como Vanessa Baroch para poder conocer un poco más de esas dimensiones? O dicho de otra manera, ¿sólo ellos nos pueden ayudar o todos tenemos esa capacidad para poder llegar a esas siete dimensiones restantes? Mira, potencialmente todos tenemos la capacidad, pero no la desarrollamos. Así de simple. Todos nacemos con eso. Entonces, uno tiene, afortunadamente, personas que tienen una sensibilidad distinta. Vanessa tiene una sensibilidad muy distinta al resto. Así de simple. Entonces, tienen mayor capacidad de captar energías electromagnéticas, porque nosotros estamos irradiando. Ojo, ver para creer, pero tú no ves el aire. El aire existe. Es muy simple que sea el ejemplo. Pero lo siento. Lo sentís, pero claro, no lo ves. Bueno, uno está irradiando. Pero estoy viendo lo que siento. Sí, pues. Ahora, uno está irradiando todo el rato una energía electromagnética, pero que no la vemos. Y que existe. Y que hoy día, gracias a unas cámaras Kiklian y otras, se ha logrado ver que estamos irradiando campos áuricos. Energías. Somos la hora de esto. Entonces, lo más... A mí me encantaría saber esas máquinas. ¿Qué irradia uno? ¿Qué energía tiene? Bueno, de hecho, acá en Chile hay una, yo lo vi hace un tiempo atrás, que es una empresa que se dedica a la aura. Y uno pone las manos en unos sensores y te va mostrando los colores. Y es la única forma de ver muchas personas en la aura que tiene uno. Porque yo lo puedo ver en ti, pero no lo puede ver el resto. Y lo otro, que son estas máquinas que captan ondas electromagnéticas, que se llama... Uno lo busca en internet, que se llama el God's Meter, que es un buscador de fantasmas, que se llama... Que la palabra fantasma la encuentro como súper de película de monito animado. Pero yo les llamo entes, buenos o malos, pero que es capaz... Yo lo he comprobado, que a veces andamos grabando con los chicos y les digo, mira, hay alguien adelante mío. Y la máquina va todo el tiempo prendida. Hay alguien delante mío y se quiere manifestar ahora. Y la máquina, tú la dejas en el suelo, sin compromiso de manos, de cable, de nada. Y la máquina, uno le dice, estás aquí al frente, uno sí, dos no. Y la máquina hace... Disculpe, doctora, que queremos ver, para seguir de alguna manera ejemplificando lo que dice Vanessa, lo que pasó también en la hermandad con Paul Vázquez. Con el flaco, que fue uno de los casos ya icónicos a esta altura. Y lo que me motivó a venir fue mi papá. En un momento, porque uno dice, se jugará un poco cuando uno ve algo así tan distante. Es como que uno juega, es como, ¿por qué quieres traer a alguien del maya? Es molestarlo. Pero en general siempre los resultados son súper positivos. Y aparte que uno no los trae. Uno simplemente abre la línea telefónica. Si uno no los trae de otro lado, hay gente que no los molesten, que están en... Ellos quieren estar con nosotros todo el tiempo. Y yo solamente abro la puerta, ellos están ahí. Yo abro la puerta y ellos entran. No los traigo de otro lado como se piensa. En ese caso, después yo conversaba con Paul, que le mando un besito gigante. Nosotros, yo lo primero que pido a la producción, que no nos junten en ningún momento. Porque inconscientemente la persona que se va a comunicar con su ser querido, me cuenta cosas. Ay, nos queríamos mucho. Ay, lo echó de menos, porque nosotros todos los fines de semana jugábamos en la pelota. Entonces, un inescrupuloso saca partido de eso. Y empieza a sacar conclusiones, conclusiones y saca la historia. Yo les pido, no, no quiero verlo, no quiero nada. Explíquenle que no es porque yo sea diva, sino porque quiero que esto salga limpiecito. Y claro, empezamos a hacer eso y después él me dice, esa era mi gran duda. Yo quería saber eso, yo me quedé con eso, de que yo vi el bien para él, pero siempre me quedé con la duda de que habría querido eso él. Es que es terrible, porque finalmente él toma la decisión porque seguramente su papá estaba sufriendo. Claro. A propósito de toda la discusión que hay por estos días por el tema de la eutanasia, pero debe ser muy potente para un hijo igual. Tomar una decisión. Por mucho que uno vea sufrir a su papá de desconectarlo. Entonces, él seguramente se quedó con... ¿Habrá estado bien? Y nos pasó algo, pero muy heavy en ese contacto, porque él, yo le digo, ¿quieres hacerle una pregunta? Que no sé si estará en el tape. ¿Quieres hacerle una pregunta que es algo muy libre, que puede preguntarle cómo se llamaba mi perro? O cómo le decía yo a mi gato, no sé. Y él dice, cuando lo llevaban en ambulancia, él me dijo al... y está diciendo eso, y él le contesta. O sea, yo automáticamente tengo que decirlo, antes de que él haga la pregunta, y le dice algo como, déjame ir. Que lo pescaron al papá, lo subieron a una ambulancia y le dijo algo, y Paul no lo captó, pero Paul me decía... Yo le dije, sí, papá, sí, ya, ya, sí, para que se fuera tranquilo. Y siempre, el papá falleció y se quedó con esa duda. ¿Qué me quiso decir ese día? Me dijo, te quiero, me dijo, ándate, me dijo, tu hermana, no sé, la llave. Y él quedó con eso. Y estábamos grabando, y él dice, yo le digo, ¿quieres hacerle una pregunta? Sí, el día que lo están subiendo a la ambulancia, mi papá me dijo, y yo le digo la respuesta, y quedamos... El equipo completo, los que estaban detrás de cámara, productores, cámara, quedaron así. Y él le dice, déjame ir. Y ahí Paul rompeñanto. Rompeñanto, y fue algo automático. Yo ni siquiera pensé en decírselo. Es como que abrí la boca y dije lo que él quería decir. Y ahí tú sientes que la tranquilidad, lo que el papá de Paul, lo que buscaba era la tranquilidad de Paul. De Paul. Él no tenía ninguna deuda con nadie. Nada, nada. Era la tranquilidad de Paul. Doc, y así como hablamos de ciertas situaciones incómodas en la pega específica de Bane, en la suya a mí me llama la atención porque hay muchos temas que se pueden abarcar, ¿hay alguno que a usted particularmente no le guste? Que le resulte incómodo y que de repente en un programa en particular le diga, queremos hablar de esto. Y tú como, oh, no sé, ni yo mismo me compro mucho esta teoría o esta tesis. No creo mucho. No creo mucho. ¿O te han hecho callar? No, 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 no. ¿Han dicho no hables este tema? Pero hay muchos temas. Mira, uno cuando uno define los temas, yo siempre hablo de temas que me interesan y que los puedo dominar y que los he estudiado y que los he leído y que los, bueno, los he investigado. Y en realidad siempre es eso, siempre son, hay los temas que no me gustan abordar, simplemente no, no los tomo nomás y se acabó el punto. Y otros que no son de mi área o que nunca los he investigado tampoco los tomo. Así que todos los temas, siempre todos los temas que hablamos siempre me gustan en realidad. Pero sí me hace recordar una cosa, Jean-Philippe, que nunca hubo un episodio donde me dijeron que si podía hablar de las conspiraciones. Yo recuerdo una vez, yo nunca había hablado porque mis temas, bueno, eran parte de las conspiraciones, porque mis lecturas son, claro, son de muchos libros prohibidos. Y yo recuerdo, afortunadamente, entonces una vez me dijeron, puedes hablar, incluso me dijeron al aire en un capítulo, me dijeron, puedes hablar la próxima semana de las conspiraciones. Y yo dije, bueno, y abrí el mundo de las conspiraciones, el archivo de las conspiraciones. Ese archivo a mí me apasiona, pero no me gusta. Y no me gusta, ¿por qué? Porque la conspiración es la política real. Esa es la política real, Jean-Philippe. Claro, no es ficción, es real. No es ficción. Toda esta cuestión que uno ve en las noticias, eso es politiquería. La política real es la política del poder, de la sangre, de los asesinatos. Esa es la llamada real politique. Y la conspiración te muestra ese mundo oscuro. De hecho, la política funciona en base a conspiraciones. Por eso mismo. Y en los últimos años ha sido el ejemplo, de alguna forma, nosotros, desde mi punto de vista, desde el año 2014, 2015, cuando empiezan a revelarse todos estos casos, Socky, Mitch, Pentacabal, bueno, y cuántos otros que hay, son el reflejo de la conspiración, es decir, de un poder oculto en la sombra que te gobierna y que te maneja a los de la derecha y a los de la izquierda. Tengo una pregunta para vos. Eso es horrible. ¿Cómo lidian ustedes con lo que puede ser muy recurrente por parte de algún grupo de la población? Decir que son chantas, que lo que hablan es mentira, que hacen uso y abuso de una pantalla para decir cosas. ¿Cómo lidian con eso? Pero la respuesta no me la den todavía. Claro, hay mucha gente que puede pensar, o un sector al menos, que puede pensar que, como se dice doméstica y coloquialmente, esto es un chanterío, que finalmente se ocupa una pantalla de televisión para hablar cosas que no son efectivas, que no son reales. Me imagino, en más de una ocasión se lo han hecho ver a la cara en la calle en algún momento. Gracias a Dios, a mí en la calle no. ¿Vos lo han leído en la red social? Sí, de todas maneras. No, en la calle no me voy a decir nada. ¿Qué sienten cuando les dicen eso y cómo se defienden si es que les interesa defenderse? ¿Quién? Después, parte a usted. Nunca me he pasado en la calle. Y yo creo que es parte del chileno, porque el chileno cuando quiere decir algo lo dice por Twitter, lo dice por Facebook, no lo dice a la cara. Pero gracias a Dios nunca me han dicho nada en la calle. Al contrario, en la calle, besos, abrazos, es increíble incluso que hay gente que se me acerca de cualquier lado y rompen en llanto. Es tanta la desesperación que tienen, es tanta la pena que rompen en llanto. O mi hijo a veces queda, o mi marido queda... Plop. Plop. Sin embargo, en las redes sociales yo al principio, yo terminaba llorando. Te enganchabas. Llorando, mal. O sea, yo no le hago daño a nadie. Yo estoy ayudando, de verdad. Esto no es ser... Muchas veces gratis, a mí me consta. Sí. Lesa, yo le dije, cobra. Sí, ella me retó. Me retó la palabra. Tiene demasiada buena voluntad. Claro. Entonces, yo no busqué llegar a la tele, yo no me aparecí en los canales con un currículum diciendo, oiga, yo hago esto. No. Yo llegué aquí porque alguien me quiere aquí. Y porque hago mi pega bien. Entonces, cuando yo leía, no, es chanta, está todo preparado. No sé, pues la producción investiga todo y después le pasa los datos a ella. Yo lloraba, pero... Moco tendió, como se dice. Me encerraba y lloraba, lloraba, lloraba. Debajo de la tina, de la ducha, y lloraba. Pero todo, 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 todo. Hasta que un día, una persona que trabaja en televisión también me dijo, hija, nunca va a ver toda la gente que lo quiera. Me dijo, Vane, tú nunca, no leas las redes sociales. Dije, pero ¿cómo? Si tengo que estar ahí con la gente para ver qué necesitan, qué... No. Me dijo, usted saquese un número de teléfono, saquese un mail y las redes sociales no las tome, los comentarios. Porque muchos te van a amar, pero un comentario malo te puede destruir el día, me dijo. Y era así. Y de ahí en adelante yo empecé a no contestar. Si en algún momento leía algo, lo dejaba pasar. Y siempre le digo a la gente, yo... Claro, es probable que la gente no me crea. Y que no solo a mí, a muchos. Pero de algo estoy segura, que la gente, todos, el 100% de la gente que lo ha vivido, y que ha vivido lo que yo hago, esa es mi mejor carta de presentación. Y yo les digo, vívalo, vívalo. Yo guardo a veces mensajes de personas, les pego un pantallazo, cuando me dicen, Vane, eres seca. O Vane, yo no creía en esto y, pucha, me cambiaste la vida. Cuando una persona, cuando una mamá pierde un hijo y llega destruida a mi consulta, en la calle, donde sea, donde nos pillemos, y me dice, Vane, yo perdí a mi hijo, yo tengo hijos. Cuando uno tiene hijos, uno se pone en el lugar. Y llegan destruidas, y hacemos el contacto, y se van con una sonrisa en la cara, eso es impagable. Doc, y en el caso suyo... Lo que me puedas ofrecer. Mira, yo nunca he sentido la necesidad de tener que defenderme de las denostaciones gratuitas que le hacen a uno, primero que nada. Pero lo hacen, o sea, te descalifican a través de las redes sociales muchas veces. Y eso me hace pensar varias cosas. Lo primero, mira, cuando uno investiga enigmas, que son las más altas problemáticas del árbol del conocimiento, por regla general, es incomprendido. Así que eso es lo primero, lo primero. Pero después, cuando... Siempre recuerdo unas palabras precisamente de Buda, del budismo, que dice lo siguiente, allí donde alguien te injurie gratuitamente, te denoste, aprécialo como si fuese una bellísima joya. Es decir, aquella persona que te critica negativamente, injustamente, tómalo como una joya para ti mismo, porque eso te va a hacer crecer a ti. Pero es difícil. Es difícil. A mí no... Ahora... Buda yo creo que lo podía hacer. Claro, Buda lo podía hacer. Es difícil. Pero yo siempre tomo eso, entonces tampoco no me afectan mucho las descalificaciones que revelan mucha ignorancia, desconocimiento. Hay mucho de eso, ¿ah? Hay muchísimo de eso. ¿Pero nunca te dio rabia ni al principio? No, no, la verdad que nunca me afectó porque tengo mis principios filosóficos bien claros. Pero también recuerdo una cosa. No, en la calle la gente es bien simpática. En la calle se lo comen, sucias. Las conchinas fáciles. Dos cosas más sobre eso. Fácil, la señora. Dos cosas más sobre eso. Yo siempre me imagino a las personas que lanzan garabatos por las redes sociales descalificando. Insultos, claro. Bueno, siempre me lo imagino este que es tan valiente, escribiéndome estas cosas. Que los bloqueo, por cierto, y los elimino. Ay, no, yo lo gratis ustedo y le pongo me gusta. No, yo lo bloqueo. Lo hace, de hecho. Pero yo me pregunto a aquellos hombres que descalifican con tanta valentía a través de las redes sociales, ocupando mal el lenguaje, revelando una ignorancia tremenda, denostándote gratuitamente, agrediéndote. Sin conocerte. Yo me imagino, sin conocerme y sin conocerte. Yo me imagino, ¿serán capaces de decírmelo arriba del ring? ¡Oh, caramba! ¿Serán capaces, serán capaces, ese que está denostando de decírmelo arriba del octagon? ¡Ah! Es que a lo mejor nos atreve. Corre un rumor, esto creo que me mitifica el tiro, Doc. Es verdad que usted una vez se agarró a puñete con 30 personas. No, mentira. ¿Una tira? Sí, sí, Jan Filipe. Pero también, sobre este tema de calificar de charlatana lo que uno hace. No, pero... Yo recuerdo también una cosa que es muy relevante para todos los amigos en casa. Flavio Cosefo. ¿Qué es más relevante su boxeo? Quizá uno de los grandes historiadores del principio del siglo I. Escribe sobre Jesús diciendo lo siguiente. Llegó a Jerusalén un charlatán que se ganó la fama de profeta. Así se calificó a Jesús. Sí, pues. Por lo tanto... Es verdad. ¿Te sientes como Jesús? No, pues al revés, pues Pamela. Pero es una forma de decir... Es decir, a Jesús lo calificaron de charlatán. ¿Quiénes somos nosotros para que no nos digan lo mismo? Así que... Pero Jesús no le pegó 30... Pero Jesús existe. Con por los ciegos a 30 pericos como tú, po. Pero por supuesto. Pero si fue eso, cuéntalo. Por favor. ¿Cómo le pegaste a 30 gallos? Ah, ¿quieren conocer esa? Sí. Cuéntenos eso después de la pausa comercial. Sí. Porque no podemos dejar salir de eso. No, no podemos, no, vamos, no. 30 personas agarrándose a puñete. Pero con 5 amigos. No, fue en PlayStation. Éramos 5 contra 30, po. Sí, po. El Street Fighter era nuestro. Puede ser Fighter. Pero... Cada uno se encarga de 6. Estamos de vuelta. Dejamos una pregunta planteada. Sí. El Doc, en un momento, dice a ver si los que tanto le ganan por Twitter, a ver si en el ring funcionan bien. Pues yo me acordé que con la estenito de que usted no se agarró a combo con 30 personas. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Y quién ganó? Eran tiempos... Mira. Pero tú boxeas, haces algún deporte de arte marcial. No hice artes marciales. ¿Cuánto tiempo? Muchos años. ¿Cuánto mucho tiempo? 7, 7, 8 años. ¿Chos años? Ah, ¿pero qué cinturón? Campeón nacional, cinturón negro de full contact. Ah, ya, muy bien. Y fui en mi tiempo campeón nacional de full contact en la... Bueno, a nivel de Chile que hubo en su momento dado. Ahora entiendo. Y recuerdo que aquellos tiempos de régimen, de dictadura, las calles eran peligrosas. Y me acuerdo que una vez se me ocurrió ir con mis amigos a la Yelata. ¡Qué clásico! Ahí en la Gran Avenida. En la Gran Avenida. Muy cerca de acá. ¿Qué paradero? ¿Qué paradero? Díganme. Ah, pero nunca fuiste a la Yelata. Era muy chica. No, no había nacido en la Panes. No había nacido. No había nacido. No, no. No, no habías nacido todavía para ir a la Yelata porque es muy antiguo. ¿Qué año? ¡Tú! Yo ya tenía unos 21 años, 22 años. Ahora tienes 60. Ahora tengo ya pasadito, hace mucho tiempo. Y me acuerdo que ahí, mira, lamentablemente, yo nunca inicié una pelea, pero las peleas en las calles se dan por cabezas de pescado, porque te miraban mal, porque te empujaban. Y me acuerdo que fuimos a ese lugar en la noche y pasó un joven, lamentablemente, alto, me acuerdo. Era rubio, yo creo que debe estar viendo en la casa. Amaro. No, ojalá. Amaro era de los nuestros. Si fue el que le pegaste, no creo que esté yendo a la tele. De estar con una sonda. Y pasó al lado mío y me empujó, yo me di vuelta y me dijo, vamos para afuera. Y yo, ¿qué pasa? Así que fui afuera, porque bueno, si me está agrediendo y quiere algún problema. Claro, ¿qué sucede? Escrito que te tenía y más fe, porque fue el consta que no. ¿Y tú le dijiste a tu amigo, vamos para afuera? No, yo fui solo nomás y mis amigos fueron, me acompañaron. Y de repente yo estoy parado en la calle con él y... ¿Quién vil? Claro, estoy parado en la calle con él y... Excelente. Y de repente, supuestamente iba a tener que pelear con él, se me acerca, se me aleja, se me acerca, se me aleja y de repente otro tipo que salió de la sombra se tira contra mí. Y ahí cogeó las cosas, porque ahí se lo agarré, lo masacré, después aparecieron... Fracturas puertas, cosillas, rasos... Por todas partes, en un momento dado de esa pelea, éramos cinco peleando por todas partes, en la yelata que hubo la escoba. Ah, se unieron tus amigos todos. Sí, no, todos peleando, y en un momento dado hubo unos, unas ocho, ocho gallos de estos que se tiraron contra mí, al mismo tiempo. Y ahí fue cuando me golpearon, me dieron, me levanté y seguí peleando con tres simultáneamente. Ay, aquí está el alpargano. Ah, pero... Aquí uno, aquí el otro, y aquí el otro. Cualquier pata al hocico, ahí... Claro, y venía uno, le tenía que pelear, el otro tenía que pelear, el otro tenía que pelear. Como venían. Y de ahí... Te pasa. Tuvimos que ir, o sea, en un lapso de tiempo... Nos pilló el tiempo, pero no me quiero ir sin una leve demostración de un movimiento. No, 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 no. Sí, sí, sí. Un movimiento. Acá. Pero al aire, al aire. Pégale, pégale. No, yo solamente voy a decir una cosa que es básica. ¿Cuál? Primero, primero tu guardia. Tú tienes que saber cuál es tu guardia. Y la guardia clásica de full contact es simplemente... Hombro arriba, para la cara, hombro arriba, hombro arriba. Protegiéndote toda esta zona con los codos. La costilla que le llaman. Claro, efectivamente, Jean-Philippe. Hombro arriba. Cuidado que las patas te llegan acá, entonces tenés que poner las patas acá. Como un diario, como un diario, como Rocky. Y lo segundo, uno tiene que saber cuál es su distancia. Es decir, a qué distancia nadie se puede acercar a ti. Entonces tú puedes pensar que esa es tu distancia. Hay que medirlo. No, pero es tu pie, tu pierna. Es decir, la pierna es tu distancia. Es decir, nadie se puede acercar. O sea, más allá. Ahí. Ahí, a ese lado. Y lo demás es lo clásico. Es decir, el jab de izquierda, recto-derecha, jab de izquierda. Siempre protegiéndote. Recto-derecha, ganchos, etcétera. Cuidado la pierna. Más guachi y otras cosas. Hoy era Vanessa Garachi, Dr. Kyle. Conocimos detalles inéditos de sus propias vidas. No a la violencia. No a la violencia. Muchas gracias. Esto fue la noche nuestra. Nos encontramos mañana. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.